Tú llegaste a mí cuando me voy Eres luz de abril, yo tarde gris Eres juventud, amor, calor, fulgor de sol Trajiste a mí tu juventud cuando me voy Entre candilejas te adoré Entre candilejas yo te amé La felicidad que diste a mí vivir se fue No volverá, nunca jamás lo sé muy bien No volverá, nunca jamás lo sé muy bien Tú llegaste a mí cuando me voy Eres luz de abril, yo tarde gris Eres juventud, amor, calor, fulgor de sol Trajiste a mí tu juventud cuando me voy Entre candilejas te adoré Entre candilejas yo te amé La felicidad que diste a mí vivir se fue No volverá, nunca jamás lo sé muy bien No volverá, nunca jamás lo sé muy bien No volverá, nunca jamás lo sé muy bien Mejor etwas como yo te metí